Continuamos al derecho con el caso de Nancy, quien tiene un hijo en el exterior y no sabe qué condición migratoria tiene. Escuchemos. ¿Cómo tú estás, mi hijo? El hijo de Nancy Ramírez se encuentra desde hace menos de 11 meses en un país de Europa sin legalizar sus documentos. ¿Pero cómo me vas a decir que no me preocupe? Ella teme porque éste sea tomado como ilegal en Cuba y en el extranjero y por ese motivo nos pregunta en qué condiciones puede acogerse Carlitos, su pequeño, a la nueva ley cubana. Laura, ¿el hijo de Nancy se podrá acoger a las modificaciones de la ley de migración? Lo primero es que Nancy no da muchos datos acerca de la condición migratoria actual de su hijo ni el tipo de permiso con el que viajó. Es bueno aclarar que aquellas personas que ya tienen condición de emigrado el día 14 de enero del 2013 mantienen su condición de emigrado independientemente de la fecha en que hayan salido de Cuba. Si el hijo de Nancy no tuviera la condición migratoria de emigrado, entonces, ¿cómo sería? Si la condición de su hijo no es emigrado y éste no desea emigrar, puede dirigirse al consulado donde se encuentra de visita y solicitar una prórroga más allá de los 11 meses. A partir de que él tenga esa prórroga hasta el 14 de enero, puede permanecer en el exterior hasta 24 meses. Si en ese momento desea permanecer más allá de 24 meses, debe solicitar una prórroga en el consulado donde se encuentra. O también pudiera solicitar, si cumple los requisitos para ello, una residencia en el exterior. ¿Y qué trámites debe realizar el hijo de Nancy? Bueno, él debe presentar su solicitud de prórroga más allá de los 11 meses en el consulado de Europa donde esté residiendo. Para ello debe facilitar sus datos personales y el motivo por el cual está pidiendo esta prórroga. También, a lo mejor se le pide algún tipo de documentación que respalde los motivos por los que está pidiendo la prórroga. Debo aclarar que esto también se puede hacer por correo postal y que, bueno, hay que pagar el arancel consular correspondiente a este trámite. Laura, y en este sentido, tenemos una llamada telefónica. Vamos a escucharlo. Saludos. Mire, hay dos cuestiones que me crean dudas. El permiso de salida se emitía solo por 30 días y a partir de ahí se pagaba una prórroga cada mes. A partir del 14 de enero se elimina. Entonces, ¿cómo queda exactamente la prórroga de los que tienen un permiso de salida vigente y se encuentran en el exterior? ¿Deberán seguir pagando cada mes? Cuando un ciudadano salía con un permiso de viaje y éste establecía residencia en el exterior antes de los 11 meses y 29 días, debía cambiar ese permiso por un permiso de residencia. Prey, ¿cómo se procede con estos nuevos cambios migratorios? Entonces, Laura, esta persona quiere saber cómo queda el pago de las prórrogas. Bueno, las personas deben pagar las prórrogas hasta el 14 de enero, ya sea que estén dentro del periodo de los 11 meses o que hayan solicitado prórrogas más allá de los 11 meses. En este caso, a partir del 14 de enero, ya si se extienden hasta el periodo de los 24 meses, no deben pagar ya más prórrogas. Solamente aquellos que se vayan a extender más de 24 meses, a partir de ese momento, tendrían que pagar las prórrogas que correspondan, en dependencia de los meses que permanezcan en el exterior. Hay un tema interesante que introduce esta persona, la residencia en el exterior. ¿Qué cosa es? La residencia en el exterior es una condición migratoria que se otorga previo cumplimiento de las formalidades establecidas a los que mantengan relaciones matrimoniales con extranjeros, formalizada o no, conforme a la ley cubana. Este matrimonio puede haberse realizado en Cuba o en el exterior durante una estancia autorizada. También a los hijos menores de 18 años o incapaces de los ciudadanos cubanos que tengan autorizada la residencia en el exterior, así como a sus padres u otros familiares allegados, cuando se demuestre que pierden parte de su amparo, son incapaces o están imposibilitados para trabajar. A los cubanos emigrados, casados con extranjeros, siempre que el matrimonio se haya realizado conforme a la ley cubana, antes de su salida del país o durante el tiempo de estancia autorizado en el exterior. A los cónyuges de extranjeros que residieron en Cuba como asilados políticos o refugiados que deseen reunificarse en el exterior, al igual que a sus hijos y otros descendientes cubanos y a los hijos menores de 18 años o incapaces del cónyuge cubano. Y por último, cuando existan razones humanitarias u otras que aconsejen la autorización de esta residencia en el exterior. Las personas a quienes se les autorice la residencia en el exterior pueden viajar a Cuba cuantas veces lo deseen, sin necesidad de realizar ningún trámite para ello y pueden permanecer en Cuba hasta un año sin perder esta condición migratoria. Cuando una salida se extiende por más de 24 meses, ¿las personas pueden solicitar la residencia en el exterior como piensa la persona que nos escribió? Sí, en estos momentos todavía uno puede solicitar, que actualmente se llama permiso de residencia en el exterior, a partir del 14 de enero se llamará solamente residencia en el exterior. Pueden solicitar esta residencia tanto en Cuba como en el exterior, en nuestros consulados en el exterior. Pero a partir del 14 de enero, en que ya todos los ciudadanos cubanos no necesitan permiso para salir de Cuba, esta residencia en el exterior solamente podrá tramitarse en los consulados cubanos en el exterior.